Me había muteado, yo creo que estabas en contra, estabas espiando el otaku ¿Quién? ¿Qué otaku? ¿Quién más? ¿Qué otro otaku hay? En mi equipo ¿Acelerator? Creo que sí Ah, está de vuelta, ¿verdad? ¿En verdad que volvieron todos? ¿Por qué juegan en LAS? Que pinta, ¿qué voy a jugar en Brasil? Estoy apoyando el talento latinoamericano Pero, cierra el orto, güey, yo fuera güey, tampoco sé qué hago acá, güey ¿Qué juega hay de carry? ¿Cuál cosa? Nah, pero dígame tu mejor pick No, no lo vas a bañar ¿Qué puedo bañar? Ah, es que tú estás bien, pasa adelante Puede salir el jugador insignia de Latinoamérica Pero del 1 al 10, ¿qué tan bueno está BR ahora? Es mejor que Tashit, 100 O sea, ¿pero por qué? Dame tu motivo Porque acá son todos estúpidos los que juegan Juan, porque literal tu vida al frente y sale, sigue, sigue, los otros que se llaman Pero, ¿le ponen onda acá por lo menos? Mira, voy a jugar con Caps, prepárate Oye, mira, te tengo un buen video, te lo voy a mandar en el chat de mi stream A ver Si queréis lo vemos juntos Ahí va Por si queréis aprender Yo voy a jugar con WBI y voy a ser mejor que Nico Sayago A ver, lo voy a ver antes de jugar este juego Consejo en línea y las dos trampas juntas Ok, dos trampas juntas Ok, cuando entra como un bot al bush Y literal Y un consejo Ahí podías matar a la Zayna Pero no, mejor te tiráis para atrás Ok Ahí vais a jugar mucho mejor Ok, un pibe fachero ahí, sí Soy de Santiago de Chile Y juego de tirador en Revilispo Ok Lo mataba así como un... No, se va a morir 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 Y al pelado asqueroso del Sonic Mira, bueno, Sonic es un asco de mierda, bueno Se le estaba moriendo la de Karrie Mira donde está parado el sinvergüenza A ver Estaba en la torre Sonic se fue Le... Pegó una W Me parece que... Uy, a ver A ver, el llamado en escena A ver si lo agarra Sonic ¡Ay, lo vio! ¡Eh, Sonic el pelado asqueroso! ¡Ay, lo voy a llevárselo, focho! La mejor manera ¿Quién me escribió en el allchat? ¿Le contesto o qué decís? Sí, sí, deshumilde asqueroso, bueno Le voy a poner gracias a ellos ¿Qué le pongo? El de noche me íbamos hablando ¿Pero qué está haciendo acá? Vamos, vamos Vamos, me puse música motivada Le flasheo, le flasheo ¿Querís que lo agarre? Ya, no me diste la confianza No, se subió la E No, yo me subí la E Ya, FF Voy a tener que jugar agresivo por tu culpa No, qué... Qué leesh en bot A ver, le voy a piñar ¿Qué quiere, boludo? Pero sí que su passing no es el correcto Y... Está pateando al contrario de bot Ah, ¿tú querís que juegue en pati siempre? No, no, está safe Tú estás de juego, no importa Yo creo que está pateando a esas medios Ojalá no Ojalá Ojalá se está equivocando Si va para mí Ahí no Muy picada la cámara El tecleo Bueno, está buena la camarita Me decía que no molesta mucho Está Gucci Ay, estoy nervioso Cuando con... Ose de... Uy, me sacó la chucha Uy, te gankearon los pibes Eh, lo mato Esa kindred, ¿sabía que me recordó? No, no es el pinus, boludo Es el fucking maní, weón What the fuck Lo que me acaban de hacer El final hizo el mismo gang, boludo Qué hijo de puta, weón Un poco de respeto, boludo ¿Es bueno o no el pinus? Sí ¿No te pareció bueno? No, me parece que usted es trolear Pero basta, Racky Eh, entonces Los de... Cierra la horta, cierra la horta Cierra la horta, que no es eso Voy a adiviar el bot Vamos No fue ni una final, boludo Eh, no flashe, no tire nada Vale, vale Es bueno que venga alguien a adiviar a los pibes Estoy de acá, pero se nos van los minions Se tiraron o la he quitado Se tiraron o la he quitado Porque ya llegué No, Racky, sos horrible Pibá, perdón, pibá, perdón Pero han matado a un enemigo Pero le diste un kill al 10 Voy a hacer la... 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 La Caps, me compro dos anillos Pero... Caps no murió dos veces en minuto 1 Es una labarta estúpida Ahora voy a ver lo que va a pasar ahora Va a ser increíble Mirá, mirá, mirá Tengo muchas waves Ayuda al Kungla Dejá de leer el chat y ayuda al pib Tengo muchas waves Caps se movía No hay chance No, mataron a... Si es Anidalee, parece... No, aquí ya no voy a dar nombre en este stream Porque esto no es un stream No, pero el gang fue el mismo Te moriste como el muerto de Aloni Igualito VATAAA VIFEANDO ALONE D Del mismo side encima Alone D senpai Bueno, fue el gang más bizarro que vi De seguro le copió el patting No, no, fue el mismo patting Te juro me hizo aclarar a Pinus Te lo juro Era Pinus ese Pinus Eh, está boateando este Está boateando, está boateando la acción ¿Viste? 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 ¿Cómo voy a ver? Estoy laneando Caps 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 Oh, el trash Que paja Che, lo llevamos este No tiene sumo Si, si, si Le voy yendo Lasco de mierda Ah, más rápida que mi vieja Sabes que yo no pienso Va a quedar Voy acá Cacha, cachala ¿Qué voy a hacer? Esta es World Class Play Nada, top def Dejala, wey ahí Eh, la cadena que La cadena que mandé fue media bizarra Pero fue World Class Play Trish Estad Cuestionable No me gusta el amor Gracias para el rusio Pero no sé cuántos meses Bueno, te quiero mucho La verdad es que estoy trabajando acá Con mi ídolo José de Odo Basta, basta Con esta farmea bien Si te atrejaré Yo era del orden Te saco el doble de bicho Asqueroso, bolete Bueno, paro de rotar Literal parezco Basta, basta ¿Cómo se llama el LGD? A ver si era más malo A ver, a ver Ah, si lo que le estoy haciendo a la zorra Ah, basta Me fui foro ¿Qué juega de carry? La de carry Es una línea con Alta mecánica Por eso Lleva la Ari Lleva la Ari Se me escapo Se me escapo Déjalo morir Lleva la Ari Qué feo, bolete Ah, está acá, está acá No, yo lo voy a dejar Ah, perdón Mi mapa Mi mapa awareness No está muy bueno Pero es horrible, bolete No Ah, me morí, bolete Team Diff Ulo, que me pegué What the fuck Pero basta, basta Me hago en Lee Silas 13, 30 Flash, jungla Mida de carry Support Pero basta, basta, basta Ah, bueno Bueno, bastaron todos los No, lo que acabo de jugar fue ilegal, ween Ah, como estoy cargando un jugador de NA, ween O sea Ah Dame la verdadera, me vaquio Dame el ANTER, dame el ANTER Ween, qué paja que te va a venir al grupo de NA que es W, ween Basta, basta Basta de filtrar Ah Ah Juan, mínimo, robales plata, po Pfff 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 Me va, me va Me va Minimo, mínimo, sacale unos 50k, ween A Twitch chat Pues soy Twitcher Yo, y si vienen a diviar, ¿vos? ¿Cuántas veces crees que dives para ganarte la línea? Y... ¿Cuántas veces crees? Yo te pego Estoy en 1 de vida Si crees, te pego y te juro a mi no me tiembla dale dale voy bajando con 300 hp dale avisale a mi trash que se tiene que parar aca parece que la zorra me vio ah tienen ping aca es que yo me tiro aca voy a gastar el dash mira escuchame voy a gastar el dash aca si me muero me muero no tengo como bajar nada tienen vision estoy fuera te estan costeando ah estos son pro player te va a ir como el odio jajaja esta el jungla aca dropping money yo te pego te pego de vuelta es que no a mi no me importa el carril central weon voy de vuelta mira esta wea lo que hago pum 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 no se soy caps esta adiviado este pibio esta adiviado ok 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 mira le hago la bm ahi para 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 viene el mio me lo robaba y la quiqueaba literal si era perk me la dejaba si es super bolsa pero si perk no hizo nada obviamente se la dejaba si me lo che a todo oooohh mira lo que voy a hacer atento pum noo buenis agarra al medio agarra al medio rotaciones basta 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 con el boca no si soy cubs por qué estas diciendo esta mierda es increíble no puedo creer que lo bate así eh me convierto en mono en silas a ver si consigo equipos afuera latinoamerica woooan me dais recomendaciones a donde? no se si tu tenis contacto por eso te lo cierran la barra taquerosa jajajaja puta esta un poco facil este juego esta demasiado facil porque jugamos en este server? le retiro lo dicho che ahora que veo nuestro jungla esta es pinut en serio el otro eh si 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 yo te dije oye esta Kaylin ahora entiendo por que le ganaste da fucking vergüenza pero mira mi 3 literal la acabo de cachetear aaaay ween yo no se porque yo no salio de la región nunca que suerte que tuviste eh mira mira como disparo a ver lo estoy viendo el ultimo tiro si le pegais te chugo el pene no igual no lo matas che pero que estas esperando el enemigo mira 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 lo que voy a hacer lo atrapé lo atrapé lo atrapé dale no tiene ulti osea la zona tiene se la queo hard what the fuck che la kinder esta fuerte eh hay que tener cuidado con si 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 me estabas trayendo los recuerdos de Vietnam man esta heavy ya ay como tienen todo guardiado ween era van kinder voy a empezar a venir a kinder en mi solo si 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 ayuda 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 aaaah agarran la linterna vamos la agarre la agarre pero estoy jugando al limite aca representando matenlo por favor eh le voy no me cae una no ay ya pensi que me daba para tirar el culo de lele igual era doble de me dio casi el timing deberia ponerte NA import dale representa representa demuestra por que tibai naa ahora entiendo por que tibai de la recampo diria un puto asco pero vean vete 3 años de CC normal tibai coche tu madre ween bien ween preocupandate de la TAM a ver a ver no 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 ahi no mas aseguramos la play no estoy next fucking level ay ay ween no jose te esta humillando menos mal que te di los kills menos mal que ya firmaste ween porque literal el Jack Aten como se llama? no era el otro ese es el de clones ve este stream? y literal perdiste el contrato no ay a este no puedo a luisi cagar WTF pero asi se buleo Cap si 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 aaaaaaay asi se murio Cap eso ahi podemos discutirlo buen tiempo ween la pasabamos bien esa ween aunque era todo meme la pasamos bien la pasamos bien Oh, le llegaba a pegar esa ¿Por qué sale Jhin 25 segundos de metaf? Ulti zona Tápame A ver ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Está en un montaje YouTube? Mira, mira, mira Dale, dale, mete, mete en ese Ay, se le metí ahí y se lo mataba Asco de mierda No, se va a matar Ay, NA, que QW Debería ir a la leg, te la creía Oh, what the fuck Eh, lo baiteo, lo baiteo ¿Pero quién va a baitear? Está baiteando solo Lo baiteo, lo baiteo, mira Bueno, no sé cómo no llegué a gelearme, what the fuck Está increíble ¿Por qué no se va a... ¿Por qué has de la carrera enga, bol? Bien ahí, pa Oh, que guayas másqueros Yo no soy de las nombres, pero... ¿Un personaje de mi equipo? No quería jugar a él Uno que le brilla la peladita, bol Por lo menos le diste trabajo a los pibes, boludo Bien ahí Soy una persona preocupada, boludo Tú llegaste y te fuiste, un asqueroso Tengo TP-15 ¿Qué, Racky, si dejá de flitear? TP-13 Pero si he matado a todos, Panjero, he matado a todos Vamos, vamos, dejá de flitear TP-10, TP-10 Tirando torre acá Objetivos Antes que la kill, dicen en mi región Dos segundos, TP-13 Y lo matamos a todos, lo matamos a todos Me va a poner la trampa No me morí, no me morí Si te morí la quito, te juro Te juro por Dios Pero si me estás matando, tardás un año en TP-13 Era un asqueroso, era un asqueroso Esa isla es de mierda, boludo No, no, mira lo que voy a hacer ahora Eso me va a escapar Y me mata, me mata Agarra el ulti, agarra el ulti, vamos Es que no me da el rango Está ahí, está ahí Ya sabes que está ahí Cerro al orto, así sé, pero me van a matar Está ahí, está ahí Y vaquea ese Soy buenazo, boludo Pero se vaqueó, te mataba, boludo Perfect calculation Lo tiene exhaust, lo hace, ¿no? Ok Atención a la play que voy a hacer, va a ser increíble Lo hice pija Mira, mira, mira Va a la ulti Pum 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 Nooo Es lo que me pega, weón La zona Pero dale, dale Te gané la fight No, quiero guardar, quiero guardar el ulti a la Uff Pero dale, ya te gané la fight haciendo esto Pero si era el orto, si la acaba de ganar solo, weón Plasheé la ulti que nos perdía el jueguito, boludo Vamos Uff Uff Eh, la matamos, la matamos, confía en mí Confía en mí Métete conmigo, métete conmigo Estoy atrás, tú, estoy atrás, tú Uff 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 Pero bueno, ¿cuándo pega tan rápido? No alcanzas ni a tirar el sol ni aún Ah, iría una quebra, eso no te mataste No te matáis por el equipo No te mataste por el equipo No te mataste por el equipo No te mataste por el equipo